Parece ser que el Ecuador fue noticia y es noticia lamentablemente por dos hechos muy lamentables, la forma como hemos manejado el tema de Guayaquil, en donde se demuestra la importancia de estructurar una respuesta local. Nos cogió desprevenidos, a pesar de la advertencia mundial, recuerda a Emilia, en Tánger ya nos advirtieron, pero así son las cosas, por eso quiero rapidísimamente hacerte un breve contexto de lo que pasó. En lo económico traíamos una cola de la crisis del 2008. Nuestra economía estaba entrando en recesión como muchas economías del mundo y eso tenemos que entenderlos todos. Había ya un concepto de sobreendeudamiento y una altísima nivel de pretensiones económicas de austeridad y políticas de ajuste. Días antes de iniciar la cuarentena, Ecuador había recibido el anuncio de varias políticas de ajuste, despidos del sector público, al cual mucho me voy a referir en esto, el desmerecimiento del multiplicador fiscal, es decir, de la capacidad de la inversión pública local o gubernamental para generar una dinamia mayor en la economía. Y recuerden que también fuimos noticia porque a pesar de que el Fondo Monetario Internacional abogó porque no se pague la deuda, porque hay una moratoria, Ecuador cubrió, honró su deuda de 322 millones de dólares a los tenedores de bonos, ¿sí? Supuestamente porque esperamos un crédito de 5 mil millones, ojalá. En lo territorial ya traíamos una crisis operativa del Estado Nacional. Una incapacidad en muchos gobiernos centrales de América Latina, ¿no? Para poder entenderse con lo local. Habíamos comenzado a generar muchas nuevas centralidades. Recuerden, Tánger ya fue una advertencia de las nuevas centralidades que estábamos generando y una remetida en muchos países, no solo de América, sino del mundo, contra los niveles subnacionales. Entonces, recordemos el, disculpen la dureza, el fracaso de la COP25 Chile-Madrid, ¿sí? Desde la forma de organización y todo, los pocas resoluciones que tuvimos alrededor de esto. Pero hoy parece ser que la naturaleza nos está dando una nueva oportunidad. Vean, ¿por qué le decimos que nos da miedo la incertidumbre? Vivíamos seguros por el desarrollo tecnológico. Chomsky hace una muy buena aclaración ahora que ya estábamos viviendo una especie de cuarentena tecnológica, porque ya nos aislábamos, ¿no? Yo ya te chateaba el WhatsApp, yo ya mejor así, antes de irnos a sentarse en la plaza grande de Quito a tomarnos un café, ¿no? Entonces, pero hoy, bueno, esa tecnología no sirve, pero vivíamos muy amparados en esa tecnología, que en muchas zonas de la ruralidad no existe. Por eso la cuarentena para ellos en América Latina, sobre todo, es mucho más fácil. Teníamos preocupaciones de entorno y no de la supervivencia de la especie. He oído dos, sobre todo la compañera española, ¿no? Dos visiones fundamentales, ¿no? De esto tenemos que aprender, tenemos que salir aprendiendo. No puede ser volver a lo mismo. Nadie tiene una receta para enfrentar. Fíjense en ustedes, y aquí yo rápidamente hago un paréntesis para pedir disculpas a Europa y al mundo por ese maltrecho, por ese desafortunado incidente en el aeropuerto de una ciudad ecuatoriana, cuando se impidió el aterrizaje de un avión. ¿Por qué? Porque al no tener un discurso explicativo único, al no haber coordinación entre los gobiernos locales, fue eso. O sea, imagínense, fue, es el mejor ejemplo que no lo podemos nosotros esconder, lo que nos pasó en el, lo que nos pasó en una ciudad ecuatoriana, que es de las más afectadas. No sabemos cómo estará la economía, cómo quedarán las relaciones sociales de producción o la civilización que conocíamos. Pero ¿vamos a volver a esa normalidad? Por Dios, ¿a esta que contaminamos el planeta? Señores, a esa, vamos a volver a esa normalidad donde el 1% de la población tiene entre el 50 y el 80% de la riqueza mundial. Ay, Dios mío, yo hago un homenaje todos los días por los cientos de miles de muertos que están pasando, ¿sí? Pero aprendamos de eso, aprendamos rápidamente de eso. ¿Qué nos pasó? La articulación multinivel no existió, me parece, me parece, me parece que Brasil fue un caso que nos ejemplificaba muchísimo. Te quedan dos minutos más, Erwin, céntrate, céntrate en nuestras soluciones. La articulación multinivel, ¿no? Es fundamental que volvamos a repensarla, ¿sí? Que volvamos a abarajar el naipe y repensar ese nuevo pacto territorial, un acuerdo horizontal del que estamos hablando y un acuerdo vertical. Pero es fundamental que los GATS volvamos a retomar la actuación con el sector privado, ¿sí? Retomar, y yo quiero rescatar el sentido de lo público, que son los médicos públicos, los policías, la seguridad, los que están trabajando, el campo que están haciendo, pero es importante buscar un acuerdo con el sector privado. Es necesario que los organismos internacionales, la cooperación internacional, ¿no? Redefina su relación con lo local. No puede ser solo el gobierno central, señores. Señores del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la cooperación internacional. No sabemos la economía cómo nos va a quedar, pero somos los GATS los que estamos en este momento llamados a la producción local. Estamos haciendo. Compañeros, la agenda 2030 no pueden ser los excluidos los que queden al margen de esta agenda. Eso es lo que estamos enfocando. Nosotros estamos pensando mucho en el tema de cómo va a quedarnos el mundo y la economía y cómo va a quedar el Ecuador y América Latina. Y como Congope preside el Foro de Regiones, queremos compartir muchísimo estas preocupaciones alrededor. Yo termino con esto. La naturaleza nos ha dado una oportunidad. No estamos viviendo un espacio en el que la podemos recuperar. No está dando una lección, ¿sí? Aprendamos y con esto salgamos reforzados. Yo sé que no sabemos cómo vamos a quedar de esto, pero sabemos que cuento con ustedes y que el Ecuador y el mundo cuentan con todos los seres humanos. Un abrazo desde el Ecuador, ¿no? Para todos, Emilia. Muchísimas gracias, Edwin, por esta reflexión que es muy importante y que también lleva intrínseco cómo está Congope intentando reaccionar con su membresía, ¿no? El tipo de narrativa y de visión que estáis intentando defender. Muchísimas gracias por esto. El COVID no conoce barreras, no conoce fronteras, pero desgraciadamente las esferas de gobierno que lo manejan sí y tendríamos que ver cómo mitigar eso de cara al futuro.